De aquí hasta fin de año tenemos varias, prácticamente estamos diciendo Feliz Navidad, porque estamos ahí con el año nuevo y Navidad, ¿no? Pero nosotros el 20 de diciembre estamos invitados para ir a La Puente, organizado por la Junta Local de La Puente, ya confirmamos la presencia nuestra allí y también el cierre nuestro va a ser alrededor del 28 de diciembre, esto es un adelanto, después usted va a tener más información, va a ser frente a la casa, cerramos la calle como hicimos el año pasado, con un gran baile, eso sí, la estructura va a ser mayor que este año, porque tenemos la presencia también de los brasileños, porque nosotros estamos dando algunas palestras y en libramento a pedido de la gente, con respecto a la actividad del adulto mayor. Y bueno, y después tenemos varias invitaciones de distintos lugares que durante este mes y el mes que viene vamos a estar yendo con los grupos de danza, grupos de canto y todo eso, es decir, la presencia de la oficina va a estar en todos sus lugares, ¿Paseos de confraternización que sea así? Sí, exactamente, tenemos los paseos que eso nos reclaman, tenemos uno organizado, un día que vamos a ser acá cerquita, pero tenemos varios paseos armados también para salir lo antes posible, nos piden, bueno, viene la gente de San Ramón que estuvo el año pasado, vuelve acá y quieren que nosotros vayamos allá, estamos planificando ya para febrero de 2015, ya estamos ya, lejos de la cosa. Gracias. 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 Gracias.